Como hoy en día la ciencia ha hecho grandes avances en cuanto a tecnología y a las parejas se refiere, la ciencia ha descubierto algunas cosas, por ejemplo, descubrió que el cuerpo humano se divide en cuatro partes, cabeza, tronco, tronquito y extremidades. Como así también el cuerpo de la mujer también se divide en cuatro partes, cabeza, tronco, donde guardan el tronquito y extremidades. Entonces, yo quisiera dedicarle a todas las damas presentes esta noche, y a quienes están en su casa también, una canción a lo mero macho, y que dice así, ¿ah? Con todo cariño, para todos mis compañeros también. Bien, esta canción dice así. ¡Uy! Tú me has a veces, tú me has a veces, tú me has a veces, vida mía confesado. ¡Uy! Que me has seguido, que me has seguido, que me has seguido, pero nunca me has amado. ¡Uy! Tú me has de a poco, tú me has de a poco, tú me has de a poco, retirado tu cariño. ¡Uy! Mientras yo me ando, mientras yo me ando, mientras yo me ando, como un niño entusiasmando. Dime si me onas, si me quieres, dime si me onas, dime si me onas, dime si me quieres, dime si me amas, dime si me adoras. Dime si me quieres, si me onas, pero dime ahora. Dime si me quieres, dime si me amas, dime si me adoras. Y como dijo el poeta, si tú me amas y yo te amo, ¿por qué no me amas por donde me amo? Y no me miren a mí, si esa hueá dijo el poeta. Y qué tanto si el otro día se encontró un papiro en el mar muerto con un proverbio muy sabio que decía, no hay mujer fea si se le mira por donde mea. ¿Eh? ¿Eso es cultura general? Y eso me lo contó un amigo mío, fíjate que es súper feo, ¿ah? ¿Cómo será de feo que el otro día lo pillé en la playa y venía con una tabla de surf de bajo el brazo? Porque el weón sí que sabe lo que es el ser feo. Tú me has de noche, tú me has de noche, tú me has de noche, engañado como un necio. Tú me has muy claro, tú me has muy claro, tú me has muy claro, demostrado tu desprecio. Esta es la parte romántica, con todo cariño, ¿ah? Tú me has tan fuerte, tú me has tan fuerte, tú me has tan fuerte, casi gado coqueteando. Mientras yo me ando, mientras yo me ando, mientras yo me ando, por la calle emborrachando. Oye, y una pareja que para el año nuevo estaban celebrando el año nuevo como Dios manda, quisieron estar más solitos y obviamente como había tanta gente en la casa, no tuvieron ningún rincón así donde poder tener intimidad. Cuando de repente, oye, no estaban en lo mejor y decidieron atravesar al frente, al parque, y empezar a incursionar entre medio de los matorrales. Claro, porque ahí iban a estar más solitos. Y estaban los dos ahí mejor y de repente empezaron a incursionar en grado uno, después en grado dos, grado tres, empezaron a gritar, ¡Viva Chile, weón! Y cuando estaban en lo mejor, así la chiquilla le decía al novio, ¡Ay, mijito, qué rico, papito! ¡Uy, esto está más rico que un pollo asado, papito, qué rico! ¡Ay, mijito, esto está más rico que una parrilla, guachito! ¡Ay, papito, sigan los mamás! ¡Ay, esto está más rico que un pinté a los pobres, guachito! Y nos salta un roto que está entre medio y le dice, ¡Compadre, ¿por qué no me lo pone a mí que estoy cagado de hambre? Dime si me quiere, dime si me ama, dime si me adora. Dime si me quiere, dime si me ama, pero dime ahora. Dime si me quiere, dime si me ama, dime si me adora. Pero dime ahora, dime si me ama. ¡Muchas gracias, Lucho! ¡Efectacular! Y ya nos tenemos que empezar a pedir. Muchas gracias, Lucho.